Bien, tenemos delante de nosotros una nueva cumbre europea, Consejo Europeo de los Líderes de la Unión, con una amplia agenda sobre la mesa, los temas recurrentes, como es la situación de las guerras, la de Ucrania que toca muy de cerca, la de Gaza que también está afectando a la Unión Europea en distintos ámbitos. Volverán a tratar las protestas de los agricultores y escuchábamos hace un instante al alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, que va a proponer ya desbloquear o descongelar al menos los rendimientos que producen los activos rusos congelados y ha calculado que son 3.000 millones de euros al año los rendimientos de esos activos congelados. Es decir, no se toca el dinero ruso, pero sí lo que en los bancos se está produciendo, ahora que los tipos de interés pues permiten eso. Nos acompaña, vamos a analizar en clave geoeconómica esta cumbre. Don Frédéric Mertens es profesor y coordinador del grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. ¿Qué tal, señor Mertens? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué le parece, por cierto, esa fórmula que acaba de plantear el señor Borrell para usar, convertir billetes, dice, en armas, no solo para los ucranianos, sino también para la inversión europea en defensa? Pues, como usted acaba de decirlo, es un elemento más de la inversión en defensa. También es una respuesta o una actuación preventiva frente a acciones por parte de Putin después de su supuesta reelección, porque con el apoyo supuesto masivo de su población pues podía tener la tentación de aumentar su acción bélica contra Ucrania, pero también contra otros territorios como Moldavia, que, por cierto, es candidata a formar parte de la Unión. Esto nos transmite la impresión de que la Unión Europea empieza a hacer suya la guerra de Ucrania. Aquí estamos también pensando en lo que puede ocurrir con las presidenciales de Estados Unidos en noviembre. Bueno, Europa ya desde hace años, incluso antes de la guerra en Ucrania, pues tenía conciencia de que ya tenía que andar hacia la autonomía estratégica. Bueno, es una expresión para hablar de una cierta autonomía en la defensa, por lo menos en la industria de la defensa. Y el efecto Putin ha acelerado el proceso, que así los europeos podían darle la gracias, porque gracias a Putin quizá, y eso es más bien la expresión de una experiencia mía, de que vamos realmente hacia una Unión Europea de defensa, que es un viejo proyecto del inicio de la Unión Europea, puesto que en el año 54 se hablaba de la Comunidad Europea de defensa. Y el mensaje de Trump respecto a la posibilidad de no ayudar a los aliados de la OTAN, pues resulta que, según él, era una manera de provocar negociaciones en el futuro. Así que Trump está haciendo un paso atrás, porque tener una actitud así sería insostenible para Estados Unidos en unas posibles confrontaciones geopolíticas, por no decir bélicas, pero por vía intermediaria, a través de conflictos regionales contra Rusia y, sobre todo, contra China. Si esto va en la dirección que usted está planteando, profesor Mertens, Europa va a necesitar más dinero. ¿Recuerda lo duras que fueron las discusiones con las primeras emisiones de los eurobonos? Ahora parece que Francia está proponiendo que la siguiente emisión de eurobonos sean directamente relacionados con la defensa, bonos europeos para la defensa. Sí, y es verdad que será difícil, pero no tanto como antes, porque hay una creciente preocupación entre los Estados miembros frente a esa situación. Si nos fijamos en los mensajes políticos, hasta incluso nuestra ministra de defensa, que nos pide ser prudentes porque podríamos ser un blanco de un misil ruso, pues eso es la señal de que a alto nivel hay una real preocupación de la situación europea frente a unas posibles amenazas o ataques, por ejemplo, ataques cibernéticas. Entonces, en este contexto, las resistencias que podrían ser alemanas frente a un bono europeo de defensas, pues esas resistencias alemanas podrían ser debilitadas debido a la presión de sus homólogos europeos liderados, evidentemente, por Francia y Emmanuel Macron. ¿Están ocupando demasiado espacio esta preocupación en la agenda europea, creería usted, señor Merten, sobre problemas que siguen muy vivos y sin terminar de resolverse, como las protestas de los agricultores? ¿O no olvidemos el desafío de la inmigración? Pues, si tengo delante de mí el orden del día previsto para esos dos días y si solo en términos de líneas redactadas por los organizadores de la cumbre veo que para seguridad y defensa hay algo como 10 líneas para el oriente medio, 10 líneas, para la inmigración 10 líneas y para la agricultura 2 líneas. ¿Qué significa? Pues significa que la prioridad a nivel de esta cumbre es la seguridad, la seguridad colectiva. Es verdad que hay mención de que se organiza una cumbre de la zona euro, pero en margen de la cumbre europea es, insisto, una señal, esta cumbre que el enfoque es la seguridad colectiva, la seguridad europea y todas las tensiones regionales que pueden impactar la unión en sus distintas facetas, evidentemente la seguridad, pero también, y es obvio, la economía. Pues ahí está una primera mirada adelantándonos a la cumbre europea, al Consejo Europeo de este jueves. Don Frédéric Mertens, profesor, coordinador del grado en Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Gracias por compartir este análisis en Capital Radio. Que vaya bien el día. Que tengáis un buen día. Gracias.